Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle difícil que es mantener esto. Eso es lo que realmente va a significar ser mejores en la segunda vuelta. Otro aspecto positivo, que empieza la segunda vuelta y tenemos un punto más que en la primera a estas alturas. Son lecturas, hay que mirarlo desde un punto más global, no solo de ese punto en cuanto a números, y estoy muy contento. Como digo, les aplaudo por la tranquilidad y lo que transmitieron en cuanto a orden de partido. ¿Crees que el equipo está a la Z de nivel que tú esperas o todavía queda un poquito? Creo que hay margen de mejora en cosillas, pero han dado un paso adelante en cuanto a lo que estamos pidiendo, esa gestión de partidos. Pero aún así, el primer gol es una segunda jugada, algo que es evitable. El gol de estrategia también es una cosa que está defendida, no puedo reprochar nada, pero también podemos dar un pasito más. Es decir, esas cositas del oficio que deciden partidos es donde tenemos que mejorar. De forma global, lo que es el partido estuvo perfectamente gestionado. En ataque posicional nos generaron muy poco, generaron a través de la estrategia, que es un equipo que la tiene muy dominada, y en ese sentido muy, muy, muy contento. ¿Sabemos el tema de que Valdepeña será un rival muy duro y así se ha confirmado también, ¿no? Sí, a ver, tiene credenciales para algo más en esta liga. El número de puntos que tiene así lo hacen reflejar, la clasificación está por algo. Es decir, detrás de los filiales es el mejor clasificado. Entonces, ese espejo donde nos debemos de mirar nosotros creo que lo hemos igualado. Y esa asignatura pendiente de ser mejores en casa, con este nivel de exigencia de equipo, creo que podemos hacer cosas grandes. Pero ahora el reto es mantener eso. Tú lo has dicho, el equipo parece que le ha costado un poquito más de vista alegre. ¿Hay alguna razón, algún motivo? La razón es clara, ¿no? Los equipos en casa te respetan más. Los equipos vienen un poco más a jugar con el tiempo, con el resultado. No es el caso de hoy, quiero decir, quiero decir en general, el jugador también tiene ganas de agradar, ganas de ganar en casa. Esa mezcla de tranquilidad, de paciencia, la que tuvieron hoy, pues eso es el reto de casa. Y como digo, tenemos un punto más a estas alturas que en la primera vuelta. Entonces, eso ya es sumar. Estoy muy contento por lo que transmitieron ellos. Buenas tardes, Juanma. ¿Te vas con esa buena riduce de que os hayan remontado dos veces en la segunda parte? No, a ver, está claro que sabemos lo que es el rival. Tal vez me quedo con ese pero si hubiéramos aguantado más ese 3-2 en el tiempo, que nos diera más tranquilidad. Pero bueno, nada que reprochar. Son cosillas que son evitables. A veces es difícil de gestionar por el tema partido, el tema faltas, el tema pulsaciones. Pero bueno, como te digo, al contrario, me gustaría los tres puntos. Pero no es. Es un gran punto de forma global. Creo que eso es la lectura. ¿Crees que, viendo ya después del partido, que los dos equipos han ganado las cinco faltas en las dos partes y un plan de cada uno, crees que la arbitral ha gastado a la altura del partido? A ver, yo siempre parto de la situación que el equipo arbitral, partidos como hoy, lo tiene fastidiado. Los dos equipos a veces no ayudando. En todo eso, yo creo que hay que ponerse a veces en la situación de los árbitros. Creo que es difícil la labor que hacen. Que puede condicionar, sí. Que puede no condicionar, de acuerdo. Pero a la larga, es decir, estás porque te lo mereces. En un día te pueden ayudar, en otro día te pueden perjudicar. Pero no creo que haya sido determinante. Y voy a, para finalizar, a la vista de los momentos de los resultados que van, ha ganado Antequera, Portugal ha perdido, un punto para cada equipo, para UL, para Valdepeña, prácticamente las cosas siguen más o menos igual. Bueno, lo dije a lo largo del final de la primera vuelta. El que sea más regular, el que sea más competitivo, digamos, en la gestión de todos estos partidos, enfrentamientos directos, pues va a tener mucho ganado. Es decir, se vuelve a demostrar la igualdad de la primera vuelta. Entonces, estamos ahí todos apretados. Creo que nosotros, pensando en nosotros, salimos fortalecidos de esta jornada. Es un punto solo, pero lo que significa el punto con quien te enfrentas, entonces nosotros es el camino. El camino es ser mejores en la segunda vuelta. Luego, pues, si conseguimos eso, será más fácil alcanzar otros objetivos. AudioJungle 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 AudioJungle